Pero hoy estamos empobrecidos por la historia que ha pasado, entonces eso todavía sigue en pie, nuestros derechos vulnerados, como siempre lo digo cada vez que me hacen las entrevistas, los derechos nuestros siguen vulnerados, y en la Semana de los Pueblos Originarios, nosotros, bueno, más allá de que sea una semana que nos reconocen, nosotros siempre estamos en la lucha constante con los pueblos originarios, el pueblo Mapuche Tehuelche, y realmente para nosotros es una lucha, como siempre digo, día a día, día a día. Rita, ¿sienten ustedes que en el transcurso del tiempo, de alguna manera más allá de que ustedes sienten que sí, que se han vulnerado muchos derechos, se ha avanzado en algo, se ha avanzado en la concientización de saber que hay un reclamo, que hay una necesidad de ser reivindicados? La verdad que es muy lento lo que se avanza, yo lo que veo es muy lento por las situaciones y los fundamentos que yo tengo, porque yo cuando hablo con fundamentos de causa, tengo fundamentos de que se avanza muy lentamente, por ahí se desconoce o no se quieren conocer los derechos nacionales e internacionales que nosotros tenemos, y que se tienen que dar vigencia, que se tienen que cumplir, porque si no, hoy por hoy no estaría nuestra gente sin territorio, tenemos mucha gente sin vivienda, la verdad que en este tema yo lo vivo día a día, y realmente eso es lo que a mí siempre me preocupó, quiero en algún momento que estos derechos que tenemos sean puestos realmente como deben ser, que están vigentes y que sean aplicables, que el Estado los aplique, porque si están, tienen que ser aplicados, entonces eso veo hoy como siempre lo digo, avanza muy lentamente, muy lentamente, nosotros realmente tenemos que luchar todo el día, todo el tiempo. Vos me decías, la espiritualidad tiene mucho que ver en el desarrollo de toda esta semana, porque se recuerdan cosas, se mueven sentimientos, se remueven muchísimas cuestiones, hay todo lo que tiene que ver con los restos encontrados, todos hallados, acá se hizo una ceremonia, contanos, ¿cómo se vivió esa ceremonia? ¿quiénes participaron de este encuentro? Y acá nosotros en cada ceremonia participamos las familias de la comunidad, y después invitamos a otras comunidades, invitamos a las personas que quieran participar con nosotros, por supuesto, siempre que se respete nuestra cosmovisión, nuestra cultura, y por supuesto siempre en familia, porque la comunidad nuestra somos todos familia, somos hermanos, sobrinos, abuelos, tíos, y realmente eso nos hace a que nos fortalezcamos y cada uno tenga la fuerza para seguir día a día, en la vida cotidiana, en el trabajo, los niños, en los estudios, lo que sea, realmente es algo que a nosotros, esto nos ayuda y nos va a ayudar para seguir, porque yo sinceramente, si no me fortalezco, no podría seguir con todas las cosas que nos han venido sucediendo todo este tiempo.